Lupa a juez que absorbió a Santiago Uribe por supuestas omisiones en su declaración de bienes y rentas. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial envió copias a la Comisión Seccional de Antioquia para que investigue al juez Jaime Herrera Niño por aparentes fallas en una declaración correspondiente a 2022. Pasados 10 días desde que el juez Jaime Herrera Niño absorbió en primera instancia a Santiago Uribe por su presunta participación en el grupo paramilitar Los Dos Apóstoles, este viernes se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial indaga presuntas irregularidades relacionadas con omisiones de su declaración de bienes y rentas. El caso está relacionado con aparentes omisiones al declarar una casa en Santa Marta, que su hermana es jueza de la República y que no reportó ningún tipo de ingreso en su declaración juramentada de bienes y rentas de 2022, como lo reveló esta semana una investigación del portal Cuestión Pública. Ante las revelaciones, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial envió copias a la Comisión Seccional de Antioquia para investigar las supuestas omisiones. Debe procederse de manera inmediata al reparto. Agradezco, una vez efectuada se me informa el número de radicado y magistrado sustanciador, manifestó en una misiva dirigida a la Seccional Antioquia Alfonso Cajeado, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La investigación realizada por el portal Cuestión Pública indica que el juez Herrera Niño no declaró que tiene el 30,87% de una casa en la capital de Magdalena. Se trata de una vivienda familiar que le fue adjudicada junto a sus hermanos como sucesión en 2018 por 213 millones de pesos. A ello se suma la declaración de que su hermana Irlanda Herrera Niño también es jueza. Esta semana se conoció que la Fiscalía General de la Nación apelara a la sentencia que absorbió a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe de los cargos del concierto para delinquir y homicidio agravado, relacionados con su supuesto vínculo con el grupo paramilitar Los Dos Apóstoles. El payo, emitido el 13 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, fue cuestionado por el ente acusador, que consideró que el juez no valoró adecuadamente todas las pruebas presentadas durante el juicio. El grupo paramilitar que operó en el norte de Antioquia en la década de los 90 habría tenido en la hacienda La Carolina un punto de reunión, según la investigación de la Fiscalía. El ente de control advierte que la evidencia demuestra la posible vinculación del ganadero con la creación de actividades del grupo armado. Asimismo, estaría relacionado con el caso de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera asesinado en 1994, quien fue señalado como colaborador de las entonces Pag. La apelación, que se presentará esta semana ante el Tribunal Superior de Antioquia, es vista como un intento a la Fiscalía por obtener una nueva evaluación de las pruebas y la responsabilidad de Uribe. Por otro lado, representantes de las víctimas de Los Dos Apóstoles denunciaron que el juez no tuvo en cuenta testimonios clave.